Música Agüita del olvido, voy a tomar, voy a tomar Agüita del olvido, voy a tomar, voy a tomar Agüita del olvido, voy a tomar, voy a tomar Traiciones y engaños, al hecho que te olvide Traiciones y engaños, me obligaron a olvidarte Traiciones y engaños, al hecho que te olvide Traiciones y engaños, me obligaron a olvidarte Agüita del olvido, voy a tomar, chavita Para olvidar tus engaños y engaños a la vida Agüita del olvido, voy a tomar, chavita del olvido Agüita del olvido, voy a tomar, voy a tomar Agüita del olvido, para olvidarte Traiciones y engaños, al hecho que te olvide Traiciones y engaños, me obligaron a olvidarte Traiciones y engaños, al hecho que te olvide Traiciones y engaños, me obligaron a olvidarte Así tocamos y cantamos Milo, Casarcito, Olmedo Martínez, Gustavo, José, Silvio, Fidel, Raúl Arias, San Isidro, Perú ¡Gracias! 2 k 2 2 5 2 1